Haciendo eco del llamado de las comunidades, la Ceremi de Medio Ambiente en la quinta región llegó hasta los faldeos del Cerro Mercacha, de tal forma de interiorizarse de la situación que está ocurriendo con la posible instalación de una antena de telefonía en ese lugar. La autoridad accedió a la petición de los representantes de los vecinos al señalar que iniciará una serie de gestiones, primero con el Consejo de Monumentos Nacionales y luego con los propietarios del cerro, a fin de buscar una alternativa beneficiosa para ambas partes, permitiendo así mantener intacto este lugar que considera una parte importante de la historia por ser un sitio de oratoria ancestral. Nosotros como Ministerio tenemos la obligación de proteger áreas, áreas con riqueza no solo ecosistémica sino que patrimonial, arqueológica, con valor paisajístico, con valor del territorio y valorado por la comunidad, entonces nosotros es importante asistir a este lugar. Durante la visita surgió una idea que fue muy bien recibida por los representantes y que responde a la posibilidad de generar las instancias que permitan declarar el cerro como un parque arqueológico o temático para su preservación. Ante esto, la Ceremi dijo que de manera paralela se debe recopilar información para saber cuál sería la mejor opción de protección del cerro. Empezamos a recopilar toda la información que existe en la comunidad, mucha gente sabe que las riquezas de su propio territorio nos hacen llegar los antecedentes y aquellos antecedentes que necesitamos recabar o necesitamos anexar que en el fondo nos puedan permitir decidir qué tipo de protección le damos al área, entonces ahí nosotros buscamos los recursos para complementar dicha información. Nos vino a visitar, nos sorprendió de hecho la visita de la Ceremi y me parece que es lo que esperamos nosotros los ciudadanos de la autoridad en realidad, que se pongan la camiseta y que en realidad se den cuenta que lo que nosotros estamos diciendo tiene que ver con el patrimonio de todos. El objetivo que tanto la agrupación de Baile Chino, el Colegio del Sauce, nuestras comunidades quieren es preservar esto y también llamar la atención a nuestra gente de la provincia de que, como decía el profesor Mario, acá tenemos un sector muy importante y nos le estamos dando el valor. En la visita también estuvieron la gobernadora y el alcalde de Los Andes quienes señalaron que actualmente la normativa que regula la instalación de antenas de celulares es absolutamente insuficiente, de ahí que se hizo un llamado a los parlamentarios para efectuar las debidas modificaciones. Desde el municipio, mientras tanto, se está analizando la posibilidad de presentar un recurso de protección en defensa de las comunidades por el riesgo de vulnerabilidad de sus derechos, un tema que ha sido estudiado en Consejo Comunal y donde todos los ediles estarían de acuerdo.